Este grupo de personas que se desempeñan como agentes de seguridad pidieron un espacio a nuestro medio de comunicación para dar a conocer que se encuentran impagos por el lapso de tres meses y que la empresa para la cual laboran no responde a sus llamadas y mensajes. Mi nombre es Alira Samaniego. Estamos aquí por estar impagos ya tres meses, que son el mes de octubre, noviembre y diciembre, que trabajamos para la empresa de Security World, por la cual desde el 22 de diciembre que se culminó el contrato, no sabemos nada de la empresa, no nos da la cara ni el jefe ni la jefa, no sabemos nada. O sea, nada prácticamente de la empresa. No sabemos si nos van a pagar, no nos vamos a pagar. Reciénmente salimos del distrito de educación en el cual nos manifiestan que ya han subido el pago de los tres meses financiero, pero de ahí no sabemos absolutamente nada. No nos pagan ni siquiera un mes, no nos dicen si nos van a pagar o no. Entonces lo que queremos saber es o queremos siquiera por lo menos un mes que nos paguen, porque nosotros trabajamos con ganas, con entusiasmo, con responsabilidad. Y asimismo se requiere el pago de dicha empresa, que la segunda empresa se llama Security World, en la cual, como les vuelvo y les repito, no sabemos absolutamente nada. Por medio del señor que era supervisor de nosotros, nos enteramos que ahora nos ha enviado el rol de pagos de diciembre, en el cual nos dice, nos pide que firmemos para proceder al pago de noviembre y diciembre, que supuestamente va a proceder el distrito financiero, pero el de octubre nos van a hacer el pago posiblemente hoy o si no en 15 días. Pero es algo ilógico que digan eso y cuando acá en el distrito nos dan otra información. Entonces eso simplemente pedimos que se hagan presente y que nos den la cara y nos digan que por algo, o sea, siquiera esperen, vamos a... A pagar o no, no vamos a pagar, pero... O sea, nosotros estamos pidiendo algo justo, estamos pidiendo nuestro... el fruto de nuestro trabajo. Mi nombre es Patricia Cacuango, igual trabajé con la compañera por la empresa Security World. Es el mismo problema, nosotros somos como nueve guardias, sin hacer cuenta a los compañeros que habían renunciado, que también están sin cobrar. Ya son tres meses que no cobramos, no nos dicen nada igual a la empresa. Pedimos información en el distrito, nos dicen una cosa, la empresa dice otra cosa. Prácticamente no sabemos nada si nos irán a pagar o no nos irán a pagar. Desde el día que nos han contratado hasta el día de hoy, no nos dicen nada, no nos contestan el teléfono, nos rechazan, nos dejan en visto los mensajes, la gerenta de la empresa. Entonces, eso quisiera que por favor nos ayuden para ver cómo podemos hacer para poder cobrar. Son tres meses de que prácticamente nada, no se ha cobrado nada. Desde el mes de diciembre, que se acabó el contrato, hasta el día de hoy no dicen nada, no se pronuncian en nada, nada a la empresa. El día de hoy nos acercamos al distrito para ver cómo podemos hacer y prácticamente no nos queda de otra que irnos al Ministerio de Relaciones Laborales para solucionar este problema entre todos los compañeros. La empresa está ubicada en Quito. La dueña de la empresa se llama Lema Cadena Miriam Gabriela y es el señor Teniente Oscar Morán Aguirre. Ellos son los señores, Teniente Oscar Morán, nos vino, nos dejó los uniformes y todo eso el día que nosotros iniciamos a trabajar, que sería el 22 de septiembre, en el cual los ocho días que trabajamos, así mismo tanto insistir, nos fue pagado. Pero desde ahí, de ese momento, no sabemos nada de la empresa, no sabemos nada de los señores. Como dijimos ya, nos escribimos, llamamos, todos nos dejan en visto, nos rechazan las llamadas. Lo que pedimos es que por favor se toquen, se pongan la mano al corazón y nos paguen, porque nosotros estamos pidiendo por lo que ya fue trabajado, por lo que nosotros cumplimos con nuestro trabajo y fue responsablemente. Así mismo le pedimos que responsablemente nos paguen o se hagan presentes y digan, vean o hablen, vamos a pagar, esperen, nos tengan paciencia, algo, pero no sabemos absolutamente nada. Las personas aludidas pueden hacer uso del derecho a la réplica cuando creyer en conveniente. Sandra Marleni González ¡Exprésate, Morona Santiago!